Solo es cuestión de horas para el próximo encuentro con los charrúas. Y la algarabía ya se siente en los exteriores del Estadio Nacional por parte de Luchada Peruana. Es el séptimo día de entrenamiento y la lista de seguidores fieles de la blanquirroja empieza desde el israelita con su tarola, seguido del enmascarado guerrero, pero lo más sorprendente fue la emoción de un niño llamado Víctor Gael, que vino desde Chota para conocer a sus ídolos y desbordó en llanto tras el saludo de Yotú, aunque confiesa que es admirador de Gianluca Lapadula y hasta le dedicó unas palabras. Que soy su fan número uno, que lo quiero mucho y a ganar Perú. Nuestros enviados especiales inmortalizaron el furor, las lágrimas y la emoción de más de un hincha que sigue a su selección. ¡Siempre!